Llevamos tres meses que los fondos y que no se habían ejecutado se iban a destinar. De todas maneras, si le preguntamos el empleo, un ruso... Buenos días, Carlos. Estamos aquí con Mónica Moreno, portavoz de la Comisión de Empleo del Parlamento de Andalucía, con Ángela Rodríguez, secretaria también de la Comisión, y diputados por Cádiz han venido a escuchar las inquietudes que tenemos en este municipio, a intercambiar ideas y a comentarnos un poco cuáles son las políticas que va a llevar la consejería. Estamos contentos porque hemos sacado muchas cosas hoy en claro, hemos vislumbrado lo que van a ser las políticas de empleo y estamos muy contentos. Es una muestra más de que la Junta de Andalucía inicie un camino de cooperación con los ayuntamientos, transparentes y eficaces. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Para nosotros es un placer estar hoy aquí con la delegada de empleo, con el portavoz, mi compañera Ángela, diputada y vocal, también y secretaria en la Comisión de Empleo del Parlamento de Andalucía, poniendo encima de la mesa cuáles son las estrategias conjuntas que ya venimos llevando desde hace unos meses, pero que vamos a seguir llevando y afianzando entre la Administración local y la Administración central del Gobierno de Andalucía. Desde que Ciudadanos está en el Gobierno de Andalucía gestionando la Consejería de Empleo, es evidente la apuesta por el empleo estable y de calidad con el que se está trabajando desde el Gobierno de Andalucía. Y así lo hemos manifestado en esta reunión, en este enclave tan importante y sobre el que hay que realizar todavía tantos esfuerzos para lograr un tejido productivo, un tejido empresarial estable, que ofrezca ese empleo estable y de calidad que tanto le mandamos. Sabemos que las empresas son las que ofertan 9 de cada 10 empleos en Andalucía, con lo cual hay que apoyar al tejido empresarial, sin duda alguna. Y muchas de esas medidas son las que hemos venido hoy a poner encima de la mesa para poder llevar esa línea conjunta, ese apoyo a los nuevos autónomos que vamos a seguir trabajando, el de la Junta Andalucía, que tan buena respuesta han tenido durante el ejercicio 2009. Somos la comunidad autónoma que más nuevos autónomos ha generado a nivel nacional. Y hoy nos despertamos con una noticia de que Algeciras es el tercer municipio de Cádiz en el número total de autónomos, casi 5.000 autónomos en este municipio. Por lo tanto, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo en la creación. Vamos a seguir manteniendo esas líneas al inicio, esa tarifa plana, que aumentamos en casi 12 millones, pasamos de casi 2 millones en 2019 a 13 millones de euros en 2020 para la tarifa plana, aparte del incentivo a la creación y a la puesta en marcha de la actividad autónoma. Hay nuevas medidas en esa orden que verá luz al final de este primer semestre para la consolidación, algo tan importante que tanto demandan los autónomos de Algeciras y de toda Andalucía, ayudas a la consolidación del trabajo autónomo, a la modernización, a la conciliación real y efectiva de los autónomos, ayudando a todas las personas que son autoempleadas a poder conciliar de una forma real y efectiva, no como se venía haciendo hasta ahora mismo. Hemos hablado también de ese plan de ordenación de políticas activas que va a tener importante repercusión en Algeciras, porque va a ser un plan de ordenación de políticas activas, van a decir esto en herida porque se va a sectorializar y se va a trabajar por territorio. Va a estar confinanciado por recursos propios de la Junta de Andalucía, por la conferencia sectorial y por fondos de sus ciudades. Con lo cual son muchas las políticas, los planes locales de empleo que se ponen en marcha al final también de este semestre. Las escuelas de empleo desde Ciudadanos apostamos por el empleo y creo que el compromiso real y efectivo que hicimos al principio de esta legislatura está teniendo resultados en este municipio, en la provincia y por supuesto en el resto de Andalucía.